Muchos de ustedes me preguntan sobre cómo trabajo y cuáles son mis secretos, aunque la verdad estos han ido cambiando con el tiempo. Así que si eres una persona nueva que quiere crear videos, quiero platicarte de algunas cosas que te pueden servir. Bueno, la verdad es que solamente es cuestión de que le metas más trabajo y dedicación a eso que te apasiona. Puede ser la escritura, edición, literal, lo que tú quieras. Pero recuerda que la plataforma de YouTube es la más vista en todo el mundo, o sea, si hablamos de páginas que tengan videos. Así que piensa que todo tu trabajo lo van a ver miles de millones de personas varias veces. De esta manera van a darte cuenta de todo lo que puedes lograr si le dedicas tiempo a hacer un video de calidad. Y bueno, como ya te imaginarás, muchas personas piensan que para poder hacer videos en YouTube necesitas el mejor equipo del mundo. Y no solamente el mejor, sino que también el más caro. Así que mi primer consejo que te puedo dar si quieres ser YouTuber es que neta no te importe el equipo. No necesitas un equipo especial como una cámara 8K o un micrófono supernodador, no. De hecho, con lo más básico puedes hacer un video de la mejor calidad posible. Recuerda que lo que tienes que hacer es que sea entretenido, no que se vea bien. Por ejemplo, ve a AuronPlay, ni siquiera le pone música a sus videos y los graba con una webcam. Y es de los YouTubers más grandes de habla hispana. Desde la cámara de tu celular puedes hacer algo en tu tablet o hasta la webcam de tu laptop. Bueno, tal vez con eso sí se va a ver un poquito feo, pero al final no importa. Recuerda que lo que importa es que sea entretenido. Pero recuerda que lo más importante de esto es que le metas imaginación, creatividad y que intentes muchas cosas antes de que le metas dinero o le inviertas a un mejor equipo. Neta, yo creo que todos los que ahora ganamos dinero en la plataforma empezamos con lo que teníamos. Vaya, que pueden haber niños ricos que todo el dinero se lo dan sus papás, pero créeme que para empezar la cámara de tu celular es más que suficiente. Ya con el tiempo y con el resultado que te esté dando al canal, pues puedes ir mejorando el equipo. Pero incluso si empiezas desde abajo, cuando llegues a poder comprarte lo mejor equipo para grabar del mundo, vas a darte cuenta de que lo mejor no era que lo necesitabas en realidad. Así que te puedes ahorrar un dinero extra por ahí. El siguiente consejo que te doy es donde yo creo que viene el éxito de muchos videos de la plataforma y es en la edición. Neta, yo sé que a lo mejor para una persona que está empezando su vida en YouTube le puede parecer un dolor de cabeza porque no sabes cómo cortar o montar tus videos con música o hacer cosas que tengan los mejores efectos que quieras que tenga. Y es que cuando piensas en hacer videos, nunca piensas en la edición. Siempre piensas que es grabar y pensar en una idea y escribirla y después de la edición dices, ah bueno, la hago en dos minutos. Y no, neta, la mayoría de los YouTubers usan el mayor tiempo en la edición. Neta, pregúntale al YouTuber que quieras y la mayoría de los videos está en la edición, no en grabar. Aparte de que toma muchísimo tiempo aprender a hacerlo bien. Tiempo que podrías estar invirtiendo en pensar en un nuevo video o experimentando más cosas. Por eso es que también muchos YouTubers se desmotivan al principio porque realmente nunca llegan a este punto en el que ya dominan un programa o que ya se sienten cómodos editando. Y bueno, por eso te quiero recomendar algo para que si no tienes ni idea de edición te puedas iniciar en este mundo de la edición fácil. Por ejemplo, está Filmora9. Este programa para editar videos es muy bueno. Yo lo sigo usando actualmente para algunas cosas y empecé el canal para hacer mis videos con este programa. Y no tienes una idea de lo feliz que me puse cuando me contactaron para hacer este video. Filmora9 es un software que te permite hacer absolutamente todo lo que quieras si quieres empezar en YouTube. La dirección creativa la tienes básicamente tú por completo y está genial porque te permite expresarte como tú quieres en el video. Aparte de que la edición es de lo más rápido del mundo y eso hace que puedas seguir escribiendo más y hacer más videos. De hecho, una de las razones por las que subo tantos videos y puedo crearlos tan rápido es por Filmora9 porque hace que el trabajo como que sea más rápido y sencillo. Neta, es un programa muy fácil de usar pero uno de los más poderosos en los que he trabajado. La verdad es que es uno de mis programas favoritos para editar video. Ustedes saben que solamente recomiendo cosas que realmente me gustan. Así que si eres un creador de contenido, te recomiendo bastante que descargues Filmora9 desde este link y que te vaya a aparecer en la pantalla y me platiques qué te pareció. Pero neta, Filmora9 tiene garantía waffle. Aparte, bueno, te voy a platicar de dos características que a mí me han ayudado mucho y principalmente cuando estaba iniciando mi canal, la primera característica que me ayudó mucho es que tiene una biblioteca de música que puedes usar en cualquier momento. Esto es algo que no todos los programas tienen y aparte de todo, si te lo pones a pensar es que te quite el trabajo de estar buscando música en internet porque neta es un dolor de cabeza. Otra característica de Filmora9 es que no vas a estar peleando por animar imágenes o texto. Ellos también tienen una librería ya prediseñada que es demasiado fácil de usar. Solo basta con que agarres la animación o título que más te guste y la arrastres a donde estés haciendo todo el video y ya está. Neta, es lo más sencillo del mundo y o sea, no lo digo porque me estén patrocinando este video. Pero es que para empezar en el mundo de YouTube, neta, no se me ocurre mejor herramienta que puedes estar usando o que sea más fácil que esta. Otro de los puntos más importantes si quieres ser YouTuber es que necesitas saber de qué vas a hacer el tema de tu canal. O sea, no me refiero al tema de los videos porque puede ser que tus videos sean absolutamente cualquier tema pero es importante que definas como el tipo de contenido que va a tener tu canal para poderle darle un estilo. Por ejemplo, en Wefere te enseño varios videos de diferentes temas. Unos tan diferentes a otros que neta podrían ser dos canales distintos pero el detalle es que mi canal está lleno de videos de todo tipo curiosidades, tops, qué pasaría así, ya sabes... O sea, mi canal es de todo tipo de videos pero es importante que lo sepas y que sepas de qué quieres que sea tu canal porque esto va a hacer que tu audiencia crezca muchísimo más rápido y que se quede porque le gustan los temas variados. Pero tampoco te preocupes, también puedes empezar subiendo videos sin saber cuál es tu estilo y lo vas a ir agarrando poco a poco. Esto que te voy a decir va un poco de la mano con este tema y es que si eres una persona demasiado creativa y que tiene ideas de otros temas que no van con su canal lo que te puedo recomendar es que igual mételos ahí porque los videos realmente no se van a ver afectados si no vas a joder tu canal. O sea, las personas piensan que por estar variando mucho el contenido como que la gente se va a ir o así pero no, tu estilo va a terminar siendo eso. Hay canales que suben gaming, cosas de patineta y unboxings y la gente los ve porque ya sabe que esos son los tipos de cosas que hay ahí y no sabes la cantidad de personas que se frenan para hacer videos porque no se definen qué estilo van a tener. Vale madres, literal, solamente sube videos y ya vas a ir agarrando tu estilo poco a poco. Por eso si quieres hacer videos como de temas muy diferentes de tu canal te recomiendo que los metas y ya después si ya como que tienes un estilo y quieres neta empezar a variar pues ya te empiezas a crear otros canales. Es básicamente lo que yo hice porque como que empecé a meter cosas muy variadas y luego dije bueno, ya voy a hacer otros canales. Pero si hubieran metido los unboxings en UEFA tampoco se hubieran visto afectado, ya sabes. El cuarto consejo que te voy a dar para tu canal es que elijas un nombre corto y pegajoso. Lo más que se pueda o que al menos sea fácil de escribir. Bueno, esto de pegajosa realmente no es muy importante pero un plus que es muy grande y es que si tienes un nombre muy corto tienes muchísimas más oportunidades de que la gente se acuerde de él. No es lo mismo acordarte del nombre de un canal que se llame Joker993X0 a UEFA. Es más, estoy seguro de que si ves el nombre de Joker993X0 ni siquiera abrirías el video o no entrarías ni a golpes a su canal. Es más, a mí me pasa que sigo canales que se me olvida el nombre porque neta como que lo leo pero como que no entiendo bien qué dice y como que nunca me tomo el tiempo de neta entender qué es lo que está diciendo. Por ejemplo, con Dross, Rottank o Rottank o esta cosa que dice después el Rottank nunca me lo he terminado de aprender. Me acuerdo del Dross que está fácil y es corto, ya sabes. Pero el Rottank o Rottank o esa cosa realmente ni siquiera sé cómo se escribe y eso es más difícil que te lo acuerdes. Y seguramente tú tampoco te acuerdas. Y si sí, bueno, pues qué bueno que eres tan fan de Dross y no mío, vete de aquí. Esto es obvio porque aparte de que no se nos dé mucha confianza el hecho de tener un nombre corto te ayuda a que la audiencia te identifique muchísimo más fácil. Y no solamente más fácil sino que más rápido que otros canales con nombres más complicados. Y el quinto consejo que te voy a dar y neta es el más importante de todos que te puedo dar es que seas constante. Neta no tienes ni la más mínima idea del trabajo que es ser un YouTuber de tiempo completo porque quitando el lado padre de que te pagan y todo la neta es que al menos los primeros 10 videos vas a estar llorando porque no quieres hacerlo ya. Neta no me creas pero hasta que no lo vayas a hacer en realidad vas a sentir lo que es no tener vida en vida. O sea, en los primeros 10 videos lo que te pasa es que no tienes audiencia y tú ya estás pensando en hacer millones de views para que te puedan pagar. En serio, no es tan fácil como crees. Yo sé que a veces la emoción nos gana pero recuerda que tus primeros videos no van a pasar de 20 a 30 visitas y que al menos tú vas a ver 10. Simplemente no te desanimes por eso. Así empezamos todos y recuerda esto cuando piensas en tu YouTuber favorito. O sea, él no empezó ya con 2 millones de suscriptores. No, sea quien sea empezó desde cero como tú lo estás haciendo ahorita. Así que neta no dejes que esto te pare las ganas de seguir haciendo videos. Recuerda que primero tienes que hacerlo para empezar a construir audiencia y así una vez que ya eres constante pero neta constante vas a empezar a ganar cada vez más y más suscriptores. De hecho te diré que si logras llegar a mínimo 50 videos en tu canal te tengo que felicitar porque ya con eso estás del otro lado. Si lograste 50 videos sin aburrirte de lo que haces sin hartarte es probable que lo vayas a lograr mientras échale muchas ganas. Es más, estoy seguro de que si subes 50 videos neta ya te está yendo bien. O sea, es que está cabrón. No conozco a nadie que aguante 50 videos que le esté yendo mal. Antes te rindes. Si no te rindes en 50 videos, Waffle te aseguro que ya te empieza a ir bien o por lo menos ya estás viendo resultados. Bol Lu dice Wefere, espero que leas esto. Mi pregunta es ¿Qué pasa si tiro una cubeta de agua al espacio pero en una zona donde me esté dando el sol entonces se congelaría o se derretiría? No sé, o sea, bueno el agua no se derrite en todo caso se evaporaría pero no solamente porque le esté dando el sol ni por la temperatura que tenga sino porque como hay vacío en el momento en el que tú pones una cubeta de agua en el espacio el vacío empieza como que a extraer todo o sea, como que empieza a expandir el agua por todos lados y se termina pues evaporando básicamente. Lo mismo puedes hacer si haces una cámara de vacío estas cámaras son como digamos un traste o un recipiente como que grande en el que empiezas a sacar cada vez más aire más aire y todas las cosas que están dentro se empiezan a expandir y si tú pones agua ahí también se empieza a evaporar entonces es básicamente lo mismo en el espacio el agua pues simplemente se esparciría por el vacío por así decirlo luego Mikro dice oye Wefre ¿por qué decimos que el agua se va a acabar si es un recurso inagotable? o sea, el agua potable o sea, el problema es que si tú tomas agua salada pues te mueres básicamente o sea, no te hidrata ni nada tiene demasiado minerales y tienes que extraerlo y el problema es que si hay maneras de extraerlo por ejemplo, uno es la destilación que nada más evaporas el agua salada y de lo que se evapora pues es agua limpia y esto se tiene que como que ir recaudando por así decirlo pero el problema es que es carísimo o sea, ten en cuenta que es para darle agua litros de agua a 7600 millones de personas todos los días no es nada más sacar 10 litros o una cosa así entonces pues no hay una manera todavía sustentable y barata o accesible para que para que le pueda dar agua potable o para purificar el agua constantemente entonces, ese es el problema o sea, en sí en sí sí es inagotable pero solo encontramos la manera de filtrarla adecuadamente y por último J-Tavo dice ojalá quiero salir en un video pero como ¿qué? no puedo leer la mitad de sus comentarios son inapropiados para mi público mi puta pregunta es si solo tuvieras un hobby ¿cuál sería? mañana te seguiré hablando si no me contesta si no me has contestado ok, ya quiero que esta persona deje de poner cosas del diablo así que mejor vamos a vamos a contestarle a su pregunta un hobby es que a ver aquí hay dos cosas si solamente pudiera tener un hobby es que es 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 complicado porque ¿qué es un hobby para ti? por ejemplo tocar la guitarra pues es un hobby que digo que es algo productivo y que está cool pero también si no puedo jugar cosas como por ejemplo jugar juegos de mesa o videojuegos también oye, ¿qué pedo? pero a ver si hago un stream me donan entonces ya dejo de ser un hobby de jugar videojuegos entonces es un trabajo entonces ya lo puedo tener de todos modos o no sé es una pregunta luego las preguntas más simples son las que más me tienen ahí pensando durante horas por ejemplo tomar fotos me gusta es un hobby pero si me lo quitas entonces ya no puedo grabar videos pero es mi trabajo entonces ya no puedo usar cámaras ¿sí o no? sé más específico con tu pregunta pero bueno yo digo que jugar videojuegos sería jugar juegos en general yo creo que juegos de cartas o juegos de mesa o juegos de videojuegos yo creo que eso sería lo que me quedaría y la guitarra tal vez también pero como que digo también que sea lo único no sé ya odio esta pregunta ¿sabes qué? J. Tavo me rompiste suscríbete a WF News a WF de Cajas a WF de Todos y nos vemos en el próximo video chau